Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari Testarossa Spider que posee en sodómetro 500 kilómetros y está en mente y bueno, como sabemos, la casa británica de subastas, RM Sotheby's va a subastar esta rara unidad sin matricular el próximo día 5 de noviembre y bueno, se espera que supere los 2 millones de euros y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, se han fabricado un total de 777 unidades de uno de los Ferrari más exclusivos en molones de la historia del Testarossa y bueno, curiosamente, pese a la cifra, se puede decir que es uno de los más vendidos y bueno, en aquel número se suman también los ejemplares del Spider, una rareza de coche que se creó literalmente desmontando el techo de su variante escupea y bueno de esto se encargó Pini Farina y se puede decir que solamente existe un modelo Testarossa Spider oficial un one-off en toda regla que hizo exclusivamente la Fiat por aquel entonces propietaria de Ferrari exclusivamente para su jefe, o sea, Gianni Agnelli y bueno, el resto los creó el carrocero italiano de pedidos exclusivos de gente pudiente como el creado para la realeza de Bruni y bueno Peter Haynes, director de relaciones públicas y marketing de la compañía R.M. Sotheby's en Europa no lo puede ver vender mejor y bueno, el Testarossa Spider es un automóvil noble que por derecho propio atrae la atención de los coleccionistas a todo el mundo pero el hecho de que también sea la estrella de un juego de ordenador que tantas personas de cierta generación jugaron sin cesar a fines de los 80 y principios de los 90 ha sido una oportunidad demasiado buena para no celebrar con este vehículo bueno, eso, bueno, Haines se refiere a OutRun como sabemos, un videojuego de conducción que tuvo bastante éxito en el que los jugadores también debían dirigir su coche Testarossa mediante camino repleto a palmera mientras evitaban el contacto con el tráfico más lento y bueno, como sabemos, este Ferrari Testarossa Spider se subastará el próximo día 5 de noviembre en Londres el cual será una auténtica obra de arte y una pieza de colección y bueno, no solamente por su diseño y todo lo que evoca su silueta sino que además esta unidad posee apenas en sudómetro 500 kilómetros por lo que nunca llegó a rodar con tal contenido teniendo en cuenta que este automóvil tiene 32 años de antigüedad y bueno, según se especifica, su anterior propietario que decidió desprenderse de este pedacito historia se gastó 177.000 euros en labor de mantenimiento, restauración en los talleres tanto de Pininfarina como de Sanasi y bueno, Calderina, si se tiene en cuenta que se espera que este coche alcance un precio entre 1.600.000 euros y más de 2 millones de euros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao